¡Qué bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, André! ¡Bonita! ¡Ay, qué preciosa! ¡Ay, qué preciosa! ¡Y qué bonita está! ¿Bonita? ¿Bonita? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Landy! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Sonita! ¡Sonita! ¡Como! ¡Como ¡¡ ¡Como! ¡¡Como! ¡어야! ¡Como! ¡ Federal Con Claука! ¡Como! 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 ¡Breder!! Bebe, bebe! Bebe, bebe! ¡Hani, Tom! ¿Quién? ¿Quién? ¡Quién!